Mira, en detalle vamos a empezar desde el día de mi emboscada. Ya ven que aquí en Michoacán se avecinaban unas elecciones para presidentes municipales, diputados locales, diputados federales y al gobernador. Así es. Y en los días que pasa mi atentado hacia mi persona, pues logramos desenmascarar a muchos tipos que andaban sobre el poder político de Michoacán, entre ellos a la presidencia municipal de Aquila. Y logramos detener a ciertos personajes donde estaban reuniéndose desde hace un año para poderme matar porque yo les estorbaba en la cuestión política en el municipio. Y más que nada, el detalle es que no es tanto la cuestión política nada más, es la cuestión minera la que les está pesando, de que en realidad yo siempre he dicho de cómo llegué a mi municipio, y lo seguiré diciendo hasta ahorita, que yo no voy a permitir que roben a los comuneros de las comunidades indígenas. Y ya andaban buscando personajes de hacer lo mismo, de que siguieran robando a los comuneros. Y la verdad yo voy a estar en contra de eso porque los únicos que tienen derechos son los comuneros y nadie más. Semi, ¿quiénes son estas personas que quieren volver a cometer estos crímenes en contra de los pobladores? Mira, pues entre ellos es el presidente municipal y otro personaje que se agarró el profesor Antíoco y otro compañero también que andaba de candidato por el Partido Verde. Se reunieron hace alrededor de un año y donde empezaron a ver que se medía les estorbaba porque ellos tienden explotando unas minas allá en la región de Guagua, arriba de la comunidad indígena de Pómaro y los comuneros no le han informado. Y resulta que el compañero Antíoco lo sembraron dentro de nuestro movimiento para informarle al presidente municipal donde él ya estaba haciendo compromisos con la delincuente para volver a explotar las minas y los comuneros sin darse cuenta. Y de ahí viene todo eso. Y si ya resulta que se junta con la cuestión política de nuestro municipio y nuestro Estado también. Semi, el presidente municipal a quien te refieres es Juan Hernández Ramírez, a quien precisamente acaban de dictarle autodeformal prisión y señalado directamente como uno de los autores de los dos atentados que tú sufriste, también vinculado con los caballeros templarios. Afirmativo, es el que acaban de darle de autodeformal prisión. Mira, digo que el presidente municipal tiene mucho que ver porque él estuvo reunido con el personaje que yo doy en el video cuando me graban. La verdad yo estuve hablando con el Jan, con el Jan que me dio una llamada y me llaman a mí. Y después de que me llaman, la verdad sí es lamentable cómo estaban usando a las familias de mi comunidad de que, yo digo, pues, son familiares de los templarios corridos que se fueron de aquí del municipio y del Estado. Yo digo corridos porque ellos corrieron solos, nosotros no los corrimos. Son familiares y el presidente municipal los empezó a reorganizar. Yo no sé si te diste cuenta de unas denuncias que me fueron a poner a la procuraduría donde me iban denunciando que yo andaba secuestrando, extorsionando y matando y desapareciendo gente. Y en realidad, pues, yo la verdad, eso yo no lo voy a hacer jamás en mi vida porque no va contra los principios que yo vengo peleando. Y el presidente municipal se reunió con los familiares de los templarios y estaba involucrando a ciertos personajes del gobierno. Entonces, con la encarcelación de Juan Hernández Ramírez, exalcalde de Aquila, no se ha solucionado el problema. Ahora quedaron en su lugar otras personas que persiguen los mismos fines, los mismos intereses y que están cometiendo los mismos delitos. Es así, Semi. Afirmativo. Mira, entre ellos, el candidato del Partido Verde es familiar de él. Y estuvieron reunidos y un personaje, me voy a reservar el nombre hasta no tenerlo tras de las rejas también, un personaje cercano a ellos, porque el presidente municipal es su sobrino, el contendiente, también era contendiente presidente municipal por el municipio de Aquila. Un familiar cercano le interesa la plaza del municipio de Aquila y la región de toda la tierra. Y la verdad, nosotros dijimos que nuestro estado de Michoacán no vamos a volver a permitir un crimen, que vuelva a entrar una delincuencia organizada y mucho menos que haya plazas, porque la verdad, el pueblo ya sufrió. Y un familiar cercano de ellos, que es el segundo de Federico González Medina, está interesado por volver a Aquila, pero no nada más por la drogadicción, sino por la cuestión minera. Y el candidato ya había hecho pactos en la tierra, allá por la parte donde es el Tena, donde es la Onza. y otros personajes más. Subieron ellos como candidatos a hacer esos compromisos. Semí, ¿y esta persona resultó ganadora durante los pasados comicios ahí en Aquila? Todavía no se ha dicho quién ganó. Acá supuestamente está entre un candidato que anduvo contendiendo por el PRD-IPT y él. Está cerrado a las computaciones. Y lo que más me preocupa es que en estas elecciones él subió a la parte de Barranca de López a la Trancón donde hizo compromiso con los delincuentes para que los representantes del compañero que andaba contendiendo por el PRD y por el PT no les favoreciera y deja de eso. No les entregaron las copias de las actas de lo de la elección. Fue el compromiso que él hizo porque querían ver qué porcentaje iba a sacar el compañero de este lado y él se tuvo que arropar de la delincuencia organizada que se mantiene en esa parte de la sierra. Entonces, para que entiendan las personas que tan amablemente nos escuchen tu denuncia, están tratando de imponer un alcalde templario ahí en el municipio de Aquila con vínculos claramente identificados por ustedes con los caballeros templarios y están a punto de cometer un fraude electoral, una imposición en este sentido. Afirmativo. Y sí, y mira, porque yo un día antes de la elección su servidor como encargado de la seguridad del municipio, yo me trasladé al destacamento de la Marina como era el encargado de velar por la seguridad de la elección electoral porque yo había dicho si por mí fuera, yo por mí que no hubiera elecciones, a mí la verdad yo de eso no vivo, yo vivo del campo, yo vivo de la agricultura, no de otra cosa y ellos viven de la política y yo fui al destacamento de la Marina y les dije, señores, quiero que me vigilen la elección municipal y de ahí llaman todos los que van al Estado y al Federal y les dije que tenía tres puntos con focos rojos, un punto es Barranca de López, otro punto era La Coralía y el otro punto era Guagua y resulta que dijo la Marina de acuerdo, vamos a hacer eso y qué más quieres, me dijeron. Tuvimos una hora en una reunión con el de la Marina y yo fuera donde dije, ¿saben qué? y lo que quiero es que se estén rondando en todo el municipio porque yo mi gente no la voy a llevar armada a votar, ni su servidor siquiera, como se me iba a decir que está representante del movimiento y encargado de la seguridad, tampoco él fue armado, fue como cualquier ciudadano común y corriente porque así lo soy y la verdad es lamentable que antes de que empezaran las elecciones en el punto de la Trancón había gente empecherada y empecherada de quien de los caballeros templarios que todavía quedan en esas sierras y eso fue para amedrentar y nada más les dijeron van a votar por el que ya quedamos y eso es lamentable que haya pasado en Aquila y yo lamentable más porque yo le pedí el apoyo al gobierno federal, yo quería que ellos intervinieran porque yo lo podía hacer con mi gente pero no lo hice por respeto a la ciudadanía y por lo que han dicho que yo ando en esto y yo ando en otro me tuve que mantener al margen pero la verdad la gente ya está tarde yo no quiero lo que pueda pasar de aquí mañana ha pasado que no culpen a FMI que culpen al gobierno federal que fue el que hizo caso omiso a las elecciones y la verdad si llega a haber violencia yo me voy a deslindar de eso porque yo no yo pedí seguridad para que no lo hubiera y la gente ya no va a aceptar más corrupción y mucho menos que los templarios vuelvan a vincularse con un presidente municipal entonces la información que nos estás proporcionando pues es muy clara FMI el pueblo no va a permitir bajo ninguna circunstancia que tome el poder un candidato a quien tienen plenamente identificado como templario dadas las circunstancias en que se llevaron a cabo las elecciones con todas las irregularidades que ya nos mencionaste y tú estás anunciando que esta situación está fuera de tu alcance y que tú hiciste el trabajo que te correspondía para cumplir tu compromiso de que las elecciones se llevaran a cabo de una manera limpia y transparente sin embargo el pueblo está muy molesto y no sabes cómo van a reaccionar y tú no puedes controlar esto ¿cuál es el nombre de este candidato FMI? Ese se llama Mohamed Ramírez Mohamed Ramírez es el que quieren ahora sí que lo quieren poner a fuerza ahí en el municipio la delincuencia organizada quiere seguir poniendo sus candidatos para poder seguir robando el dinero del pueblo y fíjense lo más lamentable fue que una prima hermana de Federico González se llama Lorena que trabaja en el DIF se presentó cuando habíamos detenido los ministerios públicos y gente mía que le pidió el apoyo al ministerio público del estado la verdad la gente de la procuraduría que nos tuvieron el apoyo llegaron y delante de mí me gustaría que la procuraduría los que tengan que investigar van a necesitar a las cosas del presidente municipal también el ya detenido porque ella fue la que dijo que la emboscada que me pusieron a mí era cuestión política entonces yo digo ¿de cuándo para acá la política se va a ganar matando gente? ya basta la verdad ya basta eso la verdad a mí me dolió si me lo hubiera dicho un hombre de otra manera hubiéramos arreglado las cosas pero como fue una mujer poder de respeto y con ella iba una prima hermana de Federico González que trabaja en el DIF Federico González para las personas que nos están escuchando bueno que escuchen esa entrevista es el TENA uno de los líderes de los caballeros templarios ahí en la región que aún no ha sido capturado ¿correcto Semi? exactamente no ha sido capturado todavía hasta la fecha y esperamos su captura para que se den el esclarecimiento de muchas cosas más pero la verdad es que es lamentable que la esposa del presidente municipal haya dicho eso y se haya arropado principalmente de la prima hermana de Federico González Semi pues ya enviaste un mensaje a las autoridades para que intervengan y solucionen este conflicto que se está viviendo actualmente ahí en Aquila y no pase esto a mayores mira yo el mensaje que le puedo dar al gobierno estatal y federal decirles que tomen cartas en el asunto de lo que está pasando en Aquila yo personalmente me trasladé a ver a la marina para que no sucediera lo que está sucediendo la verdad es lamentable yo ahorita ando aquí en cuestión de la seguridad pero si la gente determina hacer algo por cualquier motivo de que el gobierno porque la verdad hasta a mí me trató mal la gente la verdad porque a mí me pidieron la seguridad yo la fui a pedir con quien correspondía y la verdad yo me siento mal porque es como si yo le hubiera fallado al pueblo y porque si por mí fuera yo lo hubiera hecho yo tengo gente capacitada para dar la seguridad del municipio pero no lo quise hacer porque quise que se dieran unas elecciones transparentes y la verdad de donde no estuvieron influyendo la delincuencia organizada se dio transparencia prueba de ello en mi comunidad donde se decía que se meía andaba haciendo esto andaba haciendo lo otro no mira se equivocan llegaron representantes de los partidos de diferentes colores a mi comunidad y a mi pueblo y su servidor entró a votar como cualquier ciudadano común y corriente y lo primero que hicimos quisimos respetar el derecho de todos los de todos los michoacanos en especial de Aquila y eso que se decía de mi pues es falso los que fueron de representantes se dieron cuenta si se me estuviera imponiendo elecciones en Aquila en ese momento las personas que eran de mi comunidad iban de representantes los hubiera corrido pero yo no soy de ese tipo de personas dejamos que la elección se llevara a cabo y yo le pido al gobierno federal más que nada al INE que haga los cómputos reales y que tome muy en cuenta que los dos representantes de Barranca de López y de La Trancón no le entregaron copias del acta a los representantes de Casillas y eso es lo que queremos saber porque están falsificando están encimando las boletas donde allí se pasaban a votar y les daban de dos hasta tres boletas para la presidencia municipal y eso tenemos quienes lo puedan comprobar ya se hizo una denuncia ante los ministerios públicos y esperamos que el gobierno haga caso porque Michoacán ya despertó muy bien Semeí pues vamos a transmitir con mucho gusto toda la información que nos acabas de proporcionar hay algo más que quieras agregar Semeí pero permíteme preguntarte antes de concluir ¿cómo está tu situación Semeí? ¿has continuado recibiendo amenazas? ¿cómo está tu situación de seguridad? Pues mira yo lo único que le puedo en cuanto a mi seguridad pues mira es lamentable que vinieron personajes de otros lados a querernos pertenecer a la tranquilidad de Michoacán y se prestaron con la delincuencia organizada yo la única amenaza que he tenido más fuerte es de unos que me dicen que acaban de renunciar el subsecretario de seguridad pública le dicen el yanqui mira me han amedrentado me han dicho que de una otra manera me van a matar y yo la verdad si yo sí le quiero dar el mensaje al gobierno federal que si algo me llega a pasar a mí pues esa es la persona ideal porque ella tiene contacto tanto con los caballeros templarios y con otros personajes pero y el mensaje claro mandé se me disculpa que te interrumpa ¿a quién responsabilizas si algo grave llegara a sucederte? al yanqui al subsecretario al ex subsecretario de seguridad pública de Michoacán ¿él te amenazó SMI directamente de muerte? en una reunión que yo estuve en la procuraduría del estado al salir de la procuraduría un comandante de él me retó a chingadasos y él dijo él se lo dijo al presidente municipal de Aquila que si no me mataban él se encargaba de ponerme preso yo pienso que ya basta de que haya gente inocente que queramos la tranquilidad y la estabilidad social de Michoacán presa yo digo que la verdad los que deben estar presos son los corruptos como ese compañero que barbaridad SMI pues muchas gracias por habernos concedido esta entrevista hay algo más que tú quieras agregar SMI mira yo nada más lo único que le quiero llamar al mundo entero y la ciudadanía que ojalá no dejen de confiar en SMI SMI no le va a fallar a Aquila no le va a fallar a Michoacán y si Dios quiere y mientras Dios me lo permita yo seguiré dando la cara por mi Michoacán y si en algún determinado momento tengo que dar la cara por mi país por la situación que se está viviendo la verdad pues tenemos que hacerlo porque ya es momento de que demos la cara a todos yo pienso que yo le hago la invitación a todos aquellos compañeros que han sido sometidos o la verdad tropezados y decirles que pues no hay que tener miedo que el gobierno de una u otra manera nos impusieron hay que decirle que el gobierno gracias lo que él come lo que él se gasta es gracias a los impuestos de todos los mexicanos no nada no es del gobierno es de todos los mexicanos yo le hago una invitación de que hay que pedir un gobierno transparente y de que ya no nos roben principalmente que no nos roben porque la verdad en el congreso de los diputados lo único que van a hacer es robarnos yo escuchar los gobiernos federales que digan que todo por el bien de Michoacán o por el bien del país la verdad es lamentable yo he estado viviendo en las conferencias de 13 con ciertos personajes ojalá ojalá dios me lo permita algún día podamos estar no vamos a alegar vamos a debatir para qué para el desarrollo de nuestro país yo la verdad sí es lamentable nada más lo que le puedo decir a la ciudadanía que si nos pueden apoyar en lo que puedan apoyarnos pues se los vamos a agradecer porque la verdad nosotros no pertenecemos a ningún grupo delictivo nosotros pertenecemos nos debemos al pueblo a nadie más nosotros nos debemos al pueblo a ninguna delincuencia nos debemos estimados amigos ya lo escucharon yo quisiera hacer un llamado a la opinión pública por favor para que de alguna manera cobijemos a Semei Verdía y estemos conscientes de que Semei Verdía es el único de los líderes de las autodefensas legítimas que se encuentra actualmente en las trincheras Semei Verdía continúa luchando contra el crimen organizado Semei Verdía continúa defendiendo a su pueblo y no podemos abandonarlo lamentablemente como todos ya sabemos el doctor Mireles se encuentra preso asesinaron ejecutaron cobardemente y vilmente a nuestro querido Enrique Hernández de Yurecuaro y el señor Jorge Vásquez pues lamentablemente tiene que vivir fuera del país o no sabemos en donde se encuentre por cuestiones de seguridad porque ya hay un precio sobre su cabeza entonces la única persona que continúa vigente que continúa en la trinchera que continúa defendiendo a su pueblo Semei Verdía les pido de la manera más atenta les solicito que nos ayuden a difundir esta información vamos a convertir esta entrevista de Semei en viral por favor porque es la única manera que podemos protegerlo exhibir al mundo entero lo que está sucediendo ahí en Michoacán y demandar las autoridades correspondientes y a quien sea necesario la integridad física de Semei Verdía líder de los grupos de autodefensa legítimos en la costa michoacana muchas gracias por su atención estimados amigos y por nuestra parte vamos a estar muy al pendientes y muy atentos de Semei Verdía y de todos nuestros hermanos ahí en la costa michoacana muchas gracias por su atención ¡Gracias!